Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, protege a los que en él ponen su confianza. John G. Patton, un misionero protestante escocés, y su esposa Mary llegaron a las Nuevas Ébridas como misioneros pioneros en 1859, islas que estaban habitadas por caníbales. Las Nuevas Ébridas están localizadas en el Océano Pacífico Sur, que ahora es conocido como Vanuatu, y localizadas al noreste de Australia. Tres meses después de su arribo, se regocijaron con la llegada de un bebé para alegrar su hogar. Pero la alegría le duró muy poco, ya que 19 días después de dar a luz, la muerte le arrebató a su esposa de fiebre tropical. Y a su hijo, 36 días después de haber nacido, también falleció. Patton tuvo que cavar sus tumbas y enterró a su esposa e hijos juntos, cerca de su casa en Resolution Bay. Pasó muchas noches durmiendo sobre la tumba para protegerlos de los caníbales locales. Al escribir sobre esta experiencia, dijo, Si no hubiera sido por Jesús, la comunión y la gracia que me brindó, me habría vuelto loco o muerto de dolor junto a sus tumbas solitarias. Milagrosamente fortalecido desde arriba, el afligido siervo de Dios descubrió que las promesas de la palabra pudieron sostenerlo a través de la angustia y el dolor de su trágica pérdida. Patton continuó infaliblemente con su obra misionera en esas islas del Pacífico Sur. Nuestro Dios es el mejor y único refugio que sus hijos tenemos en el tiempo de la angustia. Él es la fortaleza para aquellos que se allegan a Él y su protección no se hace esperar. Continuando con los profetas menores del Antiguo Testamento, En el libro del profeta Nahum, la Escritura nos dice así, Pero el Señor es bueno. Cuando llegan la angustia y la desesperación, Él es el mejor refugio. Protege a todos los que en Él ponen su confianza. Él conoce bien a los que le son fieles. Nahum, capítulo 1, versículo 7. El libro del profeta Nahum no es tan comúnmente leído. Dime, ¿podrías localizarlo en las Sagradas Escrituras? ¿Está antes de Isaías y Ezequiel o está después de ellos? ¿Todavía no lo localizas? No te preocupes. Son muchas las personas que tienen un poco de dificultad para localizarlos en la Biblia. Se encuentra en orden cronológico entre el libro de Miqueas y Abacuc en la Biblia. Pero te dejo de tarea que te familiarices con estos libros. El nombre Nahum significa consolación. Contiene solo tres capítulos y se cree que sus escritos son una profecía escrita alrededor del año 615 a.C. Justo antes de la caída del imperio de Asiria. Regresando a la cita para la reflexión de hoy, ¿nos damos cuenta de la repercusión de este pasaje de la Escritura? Hace cuatro acerciones importantísimas de lo que Dios representa para aquellos que son fieles a Él y que no podemos pasar por alto. Primero, el Señor es bueno. El Señor no promete que estaremos inmunes a los dolores o problemas en esta vida. Lo que sí promete es que estará junto a nosotros en cada circunstancia y que nos ayudará y nos guiará en medio de la tribulación. Que Él serás tu fortaleza y tu ayuda y te guiará a través de la tribulación, no a su alrededor. Así podrás descubrir que la fidelidad de Dios y su ayuda en medio de la prueba son fieles. La bondad de Dios siempre se manifiesta en los momentos más difíciles de la prueba. Mientras atravesamos por el dolor y la angustia, descubrimos cosas acerca de la naturaleza y el carácter de Dios que probablemente ignorábamos. El libro de los Salmos nos dice así, Atravesaremos por valles profundos de grandes penas y dificultades. Eso es de esperarse. Cuando esto sucede, estamos propensos a cuestionar la bondad y la fidelidad de Dios. Cuando tenemos una experiencia dolorosa, cuando atravesamos grandes decepciones en nuestra vida, Satanás está siempre allí para murmurarnos al oído, ¿Qué bien puede resultar de todo esto? Si Dios fuera realmente bueno, ¿Por qué permite que te suceda esto? Usa estos eventos desafortunados y dolorosos en tu vida para sembrar la semilla de la duda y para hacernos desafiar la bondad de Dios. No te dejes engañar por el enemigo. Yo te desafío a encontrar una mejor fuente de bondad que Dios. Segundo, Él es el mejor refugio en la angustia y la desesperación. Una realidad que no se puede evadir es que todos en esta vida pasaremos y nos enfrentaremos a dificultades, seas cristiano o no. Esto es parte de la vida y nadie puede escapar de ella. El mundo en el que vivimos es un mundo que rechaza las leyes de Dios. Vive en abierto desafío y rebelión contra Dios. Un mundo que vive en decadencia de toda moral humana. Vivir en un mundo así existe sólo un lugar donde podemos encontrar seguridad y refugio. Y ese lugar es en el corazón de Dios. Él es el mejor refugio para el tiempo de angustia y desesperación. Por eso nos dice la escritura así. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Sólo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Salmos capítulo 91 versículo 2. Tercero, protege a los que en Él confían. ¿En quién o en qué tienes puesta tu confianza? ¿En las posesiones materiales que crees erróneamente que te harán seguridad, confianza y protección? La única fuente de confianza que como humanos tenemos es en el Dios de nuestra salvación. La protección de Dios es única e inigualable. No existe nada ni nadie que te pueda asegurar protección como la que nos ofrece Dios. Qué hermoso es saber que en esos momentos de miedo, de amenaza, de pavor, de temor o de angustia, podemos llegar confiadamente de rodillas al Dios de nuestra protección. El salmista escribió con gran seguridad. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Salmos capítulo 56 versículo 3. Él será la roca inconmovible de los siglos, en esos momentos en que más lo necesitemos. Cuarto, conoce bien a los que le son fieles. En su infinita sabiduría, Él conoce el corazón de los hombres. Él conoce tus intenciones, tus motivos y tus secretos. Él conoce, si tu corazón es sincero con el amor que proclamas por Él. Es imposible presentarnos ante Dios pretendiendo que lo amamos y que hacemos su voluntad. Su poder y su grandeza pueden penetrar no solo los pensamientos y la mente, sino también el corazón de donde nacen todas tus intenciones. Es por esa razón que el Señor Jesucristo dijo en cierta oportunidad que en aquel día dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les dirá claramente, jamás los conocí. Si Dios es fiel con nosotros, nosotros necesitamos serle fiel a Él. Por más que quieras pretender con los demás, Dios sabe a la perfección si tu corazón es sincero. El concepto es muy sencillo. Si queremos que Dios sea fiel con nosotros, necesitamos serle fiel a Él. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías escribió El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 22 al 25. El profeta Nahum escribió esta verdad y sabiduría de la cual nosotros hoy en el siglo XXI debemos coincidir en que Dios ha sido, es y será la fortaleza en tiempo de necesidad y angustia. Él es nuestro único refugio en tiempo de ansiedad y preocupación. Como podemos darnos cuenta en la Escritura, no solo nos demuestra, sino también nos asegura que Dios es nuestro escudo y protección cuando le buscamos con un corazón sincero y humilde. La Escritura nos revela con toda autoridad la bondad y la protección del Dios de los cielos. El libro de Proverbios nos declara, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Proverbios, capítulo 30, versículo 5. Necesitamos meditar en qué o en quién estamos poniendo nuestra confianza. Es un tema delicado que debemos de considerar. En 1876, William O. Cushion pasaba por un periodo especialmente duro de su vida. Su esposa había fallecido poco antes a mediana edad, y para añadir, su carrera pastoral se había visto truncada. Durante años, la había desarrollado con un éxito notable en el este de los Estados Unidos. Pero ahora, su mala salud le había forzado fuera de ese ministerio. En esas grandes pruebas escribió el himno histórico de Hiding in thee, o Me escondo en ti. Sin embargo, Cushion no era un hombre dispuesto a dejarse derrotar por las circunstancias, por muy duras que éstas fueran, y decidió intentar seguir sirviendo a Dios en otras áreas. Fue así como empezó a escribir himnos. Así fue como nació esta alabanza inspirada. Una hermosa alabanza en la que se resumía un poco de su experiencia personal. La letra que traduje para ustedes al español nos dice así. Oh, a salvo en la roca que es más alta que yo, mi alma en sus conflictos y dolores volaría, sólo parecería, desecho estaría. Bendita roca de los siglos, me escondo en ti. En la calma del mediodía, en la hora del dolor, en tiempos en que la tentación me arroja su poder, en las tempestades de la vida, en su ancho y agitado mar, bendita roca de los siglos, me escondo en ti. ¿Cuántas veces en el conflicto, cuando el enemigo presiona, he huido a mi refugio, a exhalar mi dolor? Cuando a menudo surgen las pruebas, como las olas del mar, me he escondido en ti, oh roca de mi alma. Me escondo en ti, me escondo en ti, bendita roca de los siglos, me escondo en ti. Mi querido amigo y hermano, la vida está llena de desalientos, dolores y pruebas. En esos momentos difíciles que enfrentamos como parte de la vida, qué bueno es saber que podemos acudir a la roca firme que es nuestro Dios. El Señor es bueno, es el mejor refugio en tiempo de angustia. Promete protegernos si confiamos en Él, porque Él conoce a los que le son fiel. Recuerda que en los momentos que te toque enfrentar esas pruebas, dobla tus rodillas y clama a Él. Nuestro bendito Dios, te queremos agradecer por los múltiples testigos que has dejado en la Escritura para asegurarnos que podemos depender de tu fidelidad y tu protección. Te pedimos que nos guardes en el hueco seguro de tu mano y que nos hagas sentir protegidos en esos momentos de temor. Te lo venimos a implorar y a suplicar en los méritos divinos y sagrados de Jesucristo tu Hijo, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.